En este video veremos como consigue experiencia fácilmente en Minecraft sin granjas. Cabe recalcar que los métodos que veremos en este video no serán para jugadores experimentados, más bien para principiantes que no conocen mucho las mecánicas de juego. Si ya eres un poco más experimentado, puedes ver todas las granjas que tenemos en el canal. Y así nada más que decir, comencemos con el video. Método Cuarzo Y comenzaremos con el método más conocido de todos. Para usar este método, simplemente necesitaremos un pico y un portal al nether. Una vez que estemos en el nether, buscaremos cuarzo. Recuerda que en el bioma de arena de almas y en el boyoma de basalto, no habrá tanto cuarzo. Utilizando este método vamos a poder conseguir 30 niveles de experiencia muy rápido, para comenzar a encantar nuestras herramientas. Si aún no eres muy experimentado y sientes que te matan en este bioma, también puedes ponerlo en pacífico para que no tengas ningún problema con los mobs hostiles. Método Deep Dark Para este método necesitaremos un pico de oro y el encantamiento de reparación. Si no sabes cómo conseguir el encantamiento de reparación, aquí arriba te dejo un video donde te enseño a conseguirlo. Pero si no lo quieres ver, el proceso es muy sencillo. Vamos a secuestrar a un aldeano y con ayuda de un pistón, pondremos y quitaremos un atril hasta que nos dé el encantamiento. Una vez que lo tengamos, solo encontramos nuestro pico. El segundo paso será encontrar el bioma de la Deep Dark, que se encuentra debajo de la capa cero. Pero por si alguna razón no logras encontrarlo, puedes utilizar la página de Chungbase. Simplemente pones la semilla de tu mundo y esta página te dirá dónde está el bioma. Ahora simplemente vamos a quitar estos bloques de Skulk con la asada. La asada será infinita gracias al encantamiento de reparación. Y de esta manera conseguirás muchísimo XP y también podrás encontrar alguno que otro diamante. Si son muy mancos como yo, les recomiendo poner el juego en pacífico para que no les spawnen mobs hostiles. Método Piglins Para este método necesitaremos hacer una mini estructura en el Nether. No es como tal una granja, pero sí ocuparemos uno que otro material. Así que pasemos a ver cómo se hace. Y primero que nada para construir esta granja, ocuparemos bajar 6 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hasta aquí abajo vamos a poner escaleras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta que quede más o menos así. Ahora en la parte de adelante vamos a hacer un hoyito de 3x2. 1, 2, 3, 1, 2. Y también de la misma manera vamos a bajar 6 bloques para abajo. Y vamos a unir estas dos partes de esta manera. Vamos a quitar también estos dos bloques. Y aquí vamos a poner dos cofres de esta manera. Arriba de los cofres vamos a poner una tolva. Ponemos otra tolva conectada a la tolva principal y otra tolva aquí. Hasta que quede más o menos así. Ahora aquí arribita de estas tolvas vamos a poner 6 losas de esta manera. Y de esta manera quedaría 100% lista nuestra zona de muerte. Aquí los mataríamos manualmente en este caso. O también pueden hacer otro sistema de muerte si ustedes se sienten más cómodos con otro sistema de muerte. Ahora nos volvemos a subir a la parte de arriba. Y en esta parte vamos a poner dos bloques aquí. Otros dos aquí. Otros dos aquí. Aquí vamos a hacer una pared de dos bloques de altura. Hasta llegar a esta parte. Y en esta parte también ponemos una pared de dos bloques de altura. Ya casi quedaría al 100% lista nuestra granja. Ahora vamos a poner escotillas de este lado. Y de este lado también. Y las abrimos. Y básicamente esta sería toda nuestra granja. Ya por último vamos a poner otros dos escalones. Otras dos escaleras aquí. Y de este lado vamos a poner un escalón para subir y para bajar. Ahora sí quedará 100% lista nuestra granja. Y el funcionamiento sería muy básico. Yo me voy a poner en supervivencia. Como pueden ver ya estoy en supervivencia. Y ahora también mucho ojo, mucho cuidado con los gas. Como pueden ver ahí tengo uno enfrente. Dejen latino. Hay que intentar matarlos lo más rápido que podamos. Para que no interfieran en nuestra estructura valgada redundancia. Y ahora simplemente vamos a empezar a pegarles a los piglins. Como pueden ver se van para allá bajo ellos solos. Ahí tenemos otro piglin. Aquí tenemos otro que se va a ir para allá. Y como pueden ver ahí ya tenemos 5. No la tiene a ese. Pero pues ya con esto os voy a hacer la demostración. Ahora simplemente nos bajaremos. Y los vamos a matar lógicamente a los piglins. Desde aquí porque como pueden ver. Si me voy un poquito para adelante me alcanzan a pegar. Y como pueden ver conseguí dos niveles de experiencia muy fácilmente. Y yo me voy a quedar aquí en la granja unos 5 minutos. Y les voy a decir cuánta experiencia estoy generando. Más o menos en 5 minutos de estar aquí en la granja. Y como pueden ver en más o menos 5 minutos conseguí 21 niveles de experiencia. Esta granja es muy efectiva. Pero lo que sí les tengo que aclarar es que sí tengan mucho cuidado con los mobs que nos salen. Por ejemplo a mí me mataron más de una vez los ghasts. Va a ser un poco complicado hacer la granja. Y mantenerla funcionando. Ya que sí te van a empezar a atacar muchos mobs. Entre por ejemplo los ghasts. Los slimes de magma. Por ejemplo aquí ya me atacó uno. Y pues este sería todo el video amigos. Cualquier duda o sugerencia. Los comentarios están abiertos. Recuerden dejar su me gusta. Activar la campanita de notificaciones. Y suscribirse al canal. Y así nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima perros.